Entonces vamos a aplicar la técnica conocida como balanceo de una ecuación química algebraicamente. Recuerde que la fórmula básica que demostramos para el balance de materia es que 0 es igual a la suma del producto del subíndice del elemento en un compuesto por el número estequiométrico del compuesto. El punto aquí es que no podemos conocer el número estequiométrico exacto, pero sí podemos conocer su signo, pues los productos van a ir positivos, los reactantes negativos. Establecido eso, lo que se hace es plantear ecuaciones algebraicas para cada uno de los elementos involucrados, siguiendo esta estructura. Así que hay que comenzar evaluando nuevamente elemento por elemento. Lo primero que vamos a hacer es agregar letras que van a servir como los coeficientes estequiométricos, cuyos valores no conocemos, pero cuyos signos sí. Para que este método algebraico se haga un poco más sencillo, vamos a aplicar una variación semi-algebraica. Lo primero es que nos vamos a enfocar en la sustancia que tiene más elementos, que sería este manganato de potasio que tiene tres elementos. Por lo tanto, este va a condicionar a tres ecuaciones posteriores. Adicionalmente, vamos a revisar el hecho de que tenemos seis variables, desde la A hasta la F, pero tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco elementos. Como la cantidad de elementos es cinco, van a salir cinco ecuaciones para seis incógnitas. Y en términos estrictos no se puede resolver. Para que un sistema de ecuaciones se pueda resolver, la cantidad de incógnitas debe ser igual a la cantidad de ecuaciones. Sin embargo, ahí es donde entra en juego el hecho de que asumamos o nos enfoquemos en la sustancia con más elementos. A la sustancia con más elementos le vamos a agregar la unidad. Y luego vamos a balancear lo que podamos por inspección simple hasta que nos bloqueemos. Entonces, un potasio que entra, un potasio que sale. Un manganeso que entra, un manganeso que sale. Uno por cuatro, cuatro oxígenos que entran. Entonces vamos a necesitar cuatro oxígenos saliendo. Eso me va a condicionar la cantidad de hidrógenos. Dos por cuatro, ocho hidrógenos saliendo. Por lo tanto, voy a necesitar ocho hidrógenos entrando. Como ya tengo el balance de casi todas las sustancias, lo único que me faltaría es el balance de materia para el cloro. Para el cual sí vamos a plantear una ecuación algebraica. Entonces comencemos. No hay cloro en la primera sustancia. Tengo uno por ocho igual a ocho. Pero como es ocho en un reactante, va a ser ocho negativo. Más. Tengo dos cloros de subíndice. Por uno serán dos. Siguiente. Tengo uno por uno igual a un cloro. Más. Tengo dos por E. Será igual a dos veces E. Y en el último no hay cloros. Lo que voy a hacer primero es simplificar estos términos. Dos más uno es igual a tres. Tres menos ocho es igual a menos cinco. Ahora sí podemos despejar fácilmente E. Cinco pasa al otro lado de la ecuación a sumar y el dos pasaría a dividir. Expresando la ecuación de manera elegante, obtendríamos lo siguiente. Que E es igual a cinco medios. Cinco medios no es un valor entero. Pero esta base me da la clave. Si multiplico por dos, voy a obtener cinco. Pero este dos que tenemos acá deberá multiplicar a todos los coeficientes estequiométricos que definimos arbitrariamente. Para que podamos definir todo en términos de la serie de números enteros más pequeña posible. ¿Por qué? Pues se preguntará. Pues resolvamos esta división. Para explicarlo mejor. Cinco entre dos es igual a dos punto cinco. Eso quiere decir que tendríamos dos punto cinco moléculas de cloro. Lo cual, por definición, no se puede. La razón es esa cola del punto cinco. No puedo tener media molécula de cloro. Es imposible, inviable. Por definición, las cantidades o números estequiométricos son valores cuánticos. Y al ser valores cuánticos deben expresarse como enteros. Por esa razón, debemos multiplicar por dos todo. Así que, pues, simplemente vamos a ofrecer la solución final. Dos por uno, dos. Ocho por dos, dieciséis. Dos por uno, dos. Dos por uno, dos. Cinco medios por dos, cinco. Y cuatro por dos, ocho. Teniendo esto, lo único que hay que hacer es evaluar el balance de materia. Entonces tendremos dos potasios que entran, dos potasios que salen. Dos manganesos que entran, dos manganesos que salen. Cuatro por dos, ocho oxígenos que entran. Ocho por uno, ocho oxígenos que salen. Dieciséis hidrógenos que entran. Ocho por dos, dieciséis oxígenos que salen. Para el cloro tendremos dieciséis cloros entrando. Y tendremos dos por dos, cuatro. Dos por uno, dos. Cinco por dos, diez. Cuatro y dos son seis. Y diez, dieciséis. Por lo tanto, tenemos balance de materia. Entonces, este método semi-algebraico, que es una combinación del método de inspección simple y algebraico, es conveniente porque combina las ventajas del método de tanteo puro con el método algebraico puro. En el hecho de que, al hacer el tanteo puro, podemos hacer la evaluación de los números estequiométricos fáciles, lo cual nos evita plantear ecuaciones algebraicas superficiales que cuestan tiempo. Y solo nos dedicamos a plantear ecuaciones algebraicas para el elemento más complicado, enfocándonos en la parte algebraica donde realmente importa. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre las leyes de la conservación. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!